Bueno, tú inicias esa aproximación a la Escuela Histórico-Cultural en los 70 junto con Amelia Álvarez. Fueron años de compromiso político que se unieron también a la búsqueda de alternativas a la psicología dominante. ¿Cómo llegas a la obra de Vygotsky y sus seguidores? ¿Y cuál fue el potencial que viste en la obra del psicólogo ruso frente a los paradigmas dominantes de la psicología contemporánea? Bueno, claro, cuando uno ha vivido ya unos cuantos años, el problema de las preguntas intelectuales es que se hacen personales inevitablemente. Es decir, uno las interpreta y sobre todo si me estás preguntando históricamente por la propia historia. En realidad yo creo, y esto yo creo que puede ser un tema en que puede acabar la entrevista al final, es que las biografías intelectuales son biografías vitales, sencillamente. Es decir, al final es el sentido de la vida y la historia de la vida lo que fluye. A ver, yo vengo de un internado huérfano, me meto en un seminario de misiones porque quería hacer algo importante con mi vida, aunque había ganado concursos de pintura en Madrid y todo el mundo me destinaba a pintor. Salgo del seminario, me tengo que ganar la vida, me meto en comunicación y en comunicación me encuentro con una cosa importante, que es lo que luego sería el germen de lo que hoy se llama la Escuela Ecológica en Comunicación, que es una escuela que ahora está estudiando los efectos de los medios en los jóvenes y cosas así, que es relativamente muy importante y que no ha perdido actualidad si no la ha ido ganando. Y ahí Marshall McLuhan plantea que los medios culturales nos construyen. A mí eso, yo no conocía Vygotsky, me entra muy directo y entonces encuentro que para ver cómo nos construyen los medios, me estoy metiendo en psicología y dije, pues tengo que hacer psicología, entonces estudio psicología. Psicología, como antropología, como sociología, son carreras que habían desaparecido con la dictadura. Por decirlo así, la marcha de la vida científica española queda cortada totalmente con la guerra civil. La intelectualidad, la cultura, todo queda muerto, queda en un estado languideciente. Y en los años 60 se produce como un intento de recuperar, desde dentro incluso del propio régimen, de recuperar la ciencia, y en concreto las ciencias humanas. Y ahí aparece la psicología. Nosotros hacemos la psicología, Amélia y yo nos encontramos ahí en la facultad, en un momento en que son carreras hicimos una pequeña encuesta entre los colegas, los estudiantes, y el 90% hacíamos la psicología para entendernos a nosotros mismos, lo cual no es ninguna sorpresa. Pero de paso también para entender al país. Las ciencias humanas emergen en un contexto muy divertido en España, que es el vacío de la dictadura, volver a tener que recuperar ciencias que ya existían y que existen fuera del país con ciertos referentes, que sí, aquí no tenemos ninguno, y al mismo tiempo el emerger la ciencia como lo que podría ser el primer vertebrador de la transición, del pensamiento de la transición. Porque hay un vertebrador, que es la cultura, llamémosla de masas o popular, el periodismo, el cine, etc., etc., y está la psicología como él. El primer vertebrador, yo había hecho publicidad, pero no sé por qué razones o por qué caminos convenzo a un empresario que trabaja con una revista de publicidad en convertirla en una revista de comunicación y convertir la revista de la comunicación en un vertebrador del frente de la cultura. Y entonces ahí acogemos al principio a los intelectuales que están trabajando en periodismo, como Vázquez Montalbán o Román Gúben en cine, bueno, a mucha gente de cine, periodismo, literatura y publicidad. En aquel momento, por ejemplo, publicidad tiene la sección para que nos situemos. Estoy hablando de los primeros momentos de la transición. La sección del Partido Comunista más significativa prácticamente en toda Europa. O sea que la transición española es un momento muy sorprendente, muy inesperado, donde realmente las fuerzas de la cultura popular, llamémosla los media y todo eso, se van articulando, se van reencontrando unas a otras, porque normalmente trabajan por separado, y Comunicación 21, que es la revista en cuestión que sacamos, hace como de encima, de precipitante, de todo ese catalizador. Y por otra parte, claro, yo viendo la trayectoria de McLuhan y el problema de que los medios y la cultura realmente nos hace, me encuentro que tengo que hacer psicología para ver cómo es el proceso de hacerse una persona. Y en psicología nos encontramos también con la necesidad de tener teorías que enmarquen con nuestra pasión de jóvenes, con nuestras preocupaciones de país en dictadura, con todos los procesos históricos, sociales y personales de la vida misma. Y por tanto, no nos vale cualquier psicología. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos es intentar que la psicología llegue a conocer toda la psicología que se hace en todos los países, pero no de manera general, sino muy específicamente aquellas psicologías que puedan conectar con esa pasión, digamos, de ser y de vivir y de hacer lo que hay que hacer y no hacer cualquier cosa, como decía Ortega y Gasset. Entonces, bueno, ahí hay un proceso, por tanto, como de cruce de vías históricas, personales, culturales, que es un poco el germen de la transición que está detrás de la política. Por supuesto que luego fue político, porque de ahí salió mucha política, pero era una política que no hacían tanto los políticos como que hacía la gente, que hacían los ciudadanos, que hacían los intelectuales. Yo creo que eso fue el aspecto bonito de la transición y luego ya la parte más técnica y más negociable entre los especialistas de la política es otra cosa, es otra cosa y tiene otra trayectoria, es la más vista, la más conocida, pero creo que se ha olvidado que la transición fue un proceso vital, existencial y ciudadano y cultural muy profundo y que no se hubiera producido la transición sin ese estímulo, sin ese germen. Y ahí entiendo, parece, la importancia de Vygotsky, empezáis a... Bueno, ahí nos encontramos, Amélia y yo conocimos en el último año de carrera de psicología a René Sassó. René Sassó era el heredero de Henri Ballon, que había hecho la reforma a la que va en Ballon, la primera reforma socialista comunista de la educación en Francia, que era un personaje, bueno, uno de los grandes psicólogos de la historia de la psicología, él era neurólogo, pero bueno, la teoría de Ballon es tan potente como la de Vygotsky, pero en otro orden de cosas. Y nosotros conocimos allí, bueno, no allí, la conocimos aquí, en la clase de psicodiagnóstico nos seleccionaron a unos cuantos y asistimos a un seminario que iba a dar Sassó, patrocinado por la Embajada de Francia, Sassó era un... él era comunista, pero aparte se cabreaba mucho cuando alguien le sacaba el comunismo en el laboratorio, porque le decía, aquí hacemos ciencia, y la ciencia no se condiciona por la ideología, sino en todo caso convendría que la ideología se condicionara por la ciencia, ¿no? Bueno, tenía posiciones muy rigurosas, era enormemente riguroso como científico. Él dirigía dos laboratorios de psicología que son nucleares en la historia de la psicología europea. El laboratorio de psicología de la infancia que había fundado Sassó, digo, Ballon, su maestro, y el laboratorio Henri Goussel en el hospital, que era un laboratorio de lo que podríamos llamar clínica y asistencial de la infancia. Y bueno, él nos dio aquí un seminario maravilloso, le hicimos un recorrido por el frente de Madrid, porque Ballon había estado en el frente de Madrid, y él se había jurado volver a ver el frente donde estuvo su maestro y tal. Y dice, lo que pasa es que estaba esperando a que muriera Franco, pero ya me di cuenta que si no venía pronto, iba a morir yo antes que Franco. Y bueno, fue un seminario muy vital. Nos invitó a París, fuimos a su laboratorio, estuvimos un tiempito. Al final nos llamaba la política y volvimos aquí a dar la batalla, pero en ese tiempo conocimos un poco lo que buscábamos como psicólogos desde España, que es un proyecto de psicología realmente con sentido humano. Podríamos llamar ideológico sin ser ideológico, pero que respondía a todas las pasiones ideológicas que pudiéramos tener. Y nos dimos cuenta que había que reconstruir la psicología española o reconstruir, construir otra vez después de la dictadura, sobre un fundamento riguroso del desarrollo de lo humano. No en el sentido solo biológico, sino en el sentido profundamente social, histórico y, si queréis, político. Porque finalmente todo es político cuando se hace relacionado con el desarrollo humano. ¿Y por qué esa corriente del pensamiento que nace con Vygotsky, que os llama la atención a partir de esa época, y empezáis a traducir las obras, etc., y sus compañeros Luria y León Dieff se llama Escuela Histórico-Cultural? ¿En qué se diferencia del paradigma cognitivo? Para meternos ya un poco... Sí, bueno, sigo un poco con el hilo porque encaja realmente. Al volver a España después de estar en el laboratorio con Sassó, una de las cosas que nos dice Sassó, dice, hombre, tal como está el estado de la psicología en España, es importante que la homologuéis a nivel de referencias internacionales, incluso que la dotéis de test, de textos teóricos, de textos metodológicos, porque realmente el estado era muy permitido. Entonces fundamos una editorial, no con ánimo de ser editores, pero a veces la vida te ocupa lo que parecía que iba a ser un trabajo de nada más que un medio para la tarea psicológica. Nosotros traducimos toda la batería del laboratorio Enrique Grusel para diagnóstico infantil, para el español, montamos un gabinete de clínica, pero finalmente quedan abortados por la editorial, porque la editorial nos absorbe de una manera brutal. Entre otras cosas, fundamos revistas científicas, revistas que ahora lleva la Fundación Infancia y Aprendizaje, que fundamos también en ese proyecto y que son revistas homologadas con el ISI y con todos los referentes esos supracientíficos, con la idea de ser un fermento de la nueva psicología teórica que necesita la psicología española, aparte de lo que luego va a hacer la universidad. Prácticamente la tarea la hará luego la universidad, pero en ese momento se funda el Colegio de Psicólogos, en lo que estamos también metidos en la Fundación. Se funda un poco todo lo que va a ser el germen del desarrollo. Y al introducir, tenemos unas primeras jornadas científicas que se desarrollan en Madrid, que nos patrocina Tierno Galván, los primeros momentos de una alcaldía de izquierdas en España, y que invitamos a una élite de científicos en desarrollo humano de todo el mundo, donde están, por decirlo así, todas las corrientes de pensamiento, pero también está la corriente de pensamiento soviética, rusa, vigosquiana. Queremos invitar en principio a los viejos psicólogos, pero Luria muere, es el mismo año en que muere Luria. Y al no poder venir Luria, le cae la invitación a Alessander Saporosets, que me ayudará en la dirección de mi tesis. Saporosets era un actor, un conocido actor con una enorme planta de actor, pues como la tuya de dos metros, o a petón, tal, pero es un científico de una talla que conoció a Vygotsky, y se metió en psicología. Y vino Zaporosets a esas jornadas, y nosotros ahí tuvimos un flechazo también con la corriente. Ya la conocíamos, porque a partir del trabajo de la editorial habíamos contactado con la VAP, que era la Agencia de Derechos de la URSS, y por tanto, estábamos recibiendo ya a su través las obras principales de la psicología soviética, porque, bueno, realmente no conocían un proyecto editorial en España que tuviera unos objetivos científicos parecidos al nuestro, y nos fue llegando todo lo importante de Luria, las obras de Vygotsky, cuando se pusieron ya en la transición con Gorbachev, se permitió, se facilitó que salieran completas, pues las recibimos en la editorial, etc. Y entonces nosotros, que habíamos conocido a Vygotsky en la carrera de psicología, pero muy superficialmente, empezamos a leer a todos los grandes de la psicología soviética, y Vygotsky nos impactó especialmente. Porque Vygotsky es un psicólogo muy buen exponente, no solo del pensamiento ruso y soviético y marxista, pero no se agota en el marxismo, y él conecta muy bien con toda la psicología científica científica que funda el humus de todas las ciencias humanas europeas de los años 20-30. Y sobre esto yo creo que hay que hablar, porque a veces la escuela de Vygotsky se encierra demasiado, y yo creo que ahí hay gérmenes mucho más amplios de los que habitualmente se leen. Bueno, pues ahí le conocimos, y luego fue aprender a Vygotsky que te lleva no menos de 10, 15, 20 años. Porque no es aprender a Vygotsky, es aprender toda la psicología europea de los años. Y entonces, como te decía, ¿por qué se llama esa escuela para la gente que no haya leído mucho, no sepa precisamente toda la... Histórico-cultural. ¿Por qué se llama Histórico-cultural esa escuela? Si se puede resumir eso en tener una respuesta... Voy a empezar por el final. Voy a empezar por el gran descubrimiento que se produce en la psicología actual, en el siglo XXI, como después de 60, 70 años de predominio, casi podríamos decir dictadura cognitiva. Da igual empezar por el principio que por el final. Lo que se encuentran determinados neurólogos trabajando sobre los problemas de reconstruir patologías neurológicas muy graves o clínica, o trabajando con el budismo, que el budismo piensa que el hombre puede reconstruir su alma y puede reconstruir su mente y convertirse en una persona mucho más profunda y mucho más capaz. Se encuentran con unos encuentros que patrocina el Dalai Lama y con ciertos neurólogos, se encuentran con que ese principio budista de reconstruirse a uno mismo es posible en neurología porque aparecen neuronas nuevas. Neurogénesis. Neurogénesis. Y eso es como un gran descubrimiento contra el que choca toda la ciencia oficial, sobre todo la cognitiva, que era en ese sentido muy mecanicista, de un ordenador que se hace y ya es así, y no sé qué, y cambia el software por el hardware que da hecho. Bueno, esta misma idea, pero un siglo antes, aparece con Vygotsky. Casi un siglo antes. Y fue lo que nos deslumbró a nosotros. Es decir, Maglúhan había dicho que los medios reconstruyen la mente de las personas, tesis que también es muy ignorada en psicología, porque es una tesis que surge de teoría de la crítica literaria. Maglúhan era fundamentalmente un teórico de la literatura y que hoy alimenta toda la ecología de los medios. Entonces, Vygotsky lo que hace es una reconstrucción o una relectura de todos los principios de la biología y el funcionalismo y el evolucionismo desde la perspectiva del cambio humano y del marxismo. Y lo que se encuentra es algo que él es el primero en formular de tal manera y le lleva todos sus diez años de psicólogo hasta morir. Le lleva a descubrir eso, que lo descubre el último año. Él partiendo de la tesis de la psicología tradicional europea de que las funciones psicológicas humanas son funciones superiores porque las funciones psicológicas de los animales son elementales y no tienen pensamiento racional y no tienen voluntad y no tienen una serie de características que consideramos los rasgos definitorios de lo humano. Partiendo de esa misma tesis él analiza las funciones animales y descubre que el cambio funcional, el cambio de las funciones se da de acuerdo con el cambio en la actividad que es una tesis biológica que Jennings y otros biólogos habían acuñado y que tiene que ver, por tanto, con el hecho de que un insecto empieza a hacer otra cosa y evoluciona y se especifica, se hace una nueva especie. Por tanto... A partir de la actividad, ¿no? A partir de cuestiones genéticas... Claro, a partir del funcionalismo. Es decir, son las funciones, la actividad lo que generan los órganos y no los órganos los que generan las funciones. Bueno, toda la psicología moderna y la ciencia moderna sigue siendo profundamente estructural. Cambian los órganos y luego aparecen las funciones. Y todo el estudio de la paleontología, por ejemplo, de los restos humanos, parte de esa idea. Aparece el cerebro y luego pensamos. Y en cambio el funcionalismo parte de que pensamos y luego aparece el cerebro para poder pensar. Es decir, se cree... Empezamos a pensar, a tener actividades de pensamiento y luego esas actividades de pensamiento se organizan. Vygotsky utiliza además la palabra organización aquí de una manera muy inteligente. La actividad se organiza, se organiza, se hace órgano. La organización lleva al órgano. O sea, él tiene aquí un proceso evolutivo. Eso es realmente lo esencial de Vygotsky. Pero como se le ha leído desde muchos otros sitios, yo creo que no se ha visto el potencial evolutivo que tenía Vygotsky y que a mí es lo que me conecta. Porque yo venía y Amelia venimos de una formación con Zazó que es evolucionista y lo que le interesa es el desarrollo humano. Entonces, la tesis que plantea Vygotsky es que el hombre empieza a hacer cosas fuera del cerebro. Por ejemplo, empieza a usar una piedra o empieza a hacer voces y ruidos porque los chimpancés también tienen voces. Tienen un conjunto de doce, veintitantas voces. Pero el hombre empieza a usar esas voces, su actividad se va haciendo cada vez más social, mediada por las voces, mediadas por los gestos, mediadas por los objetos y aparece lo que el concepto central de Vygotsky desde el punto de vista instrumental o metodológico es la mediación. Es decir, a través de medios externos comienzo a hacer posibles actividades que antes no eran posibles. Que al final van a ser actividades de cooperación, de diálogo, de comunicación, de pensamiento, de todo lo que él llama funciones vestigiales, lo que eventualmente llegarán a ser las funciones superiores. La atención, se hace una atención mediada, por tanto, una atención voluntaria, inteligente. La memoria, se hace una memoria mediada, por tanto, no es una memoria episodica, sino es una memoria semántica. Todas las funciones animales se convierten en funciones superiores, a través de la cultura. Es decir, todas estas actividades externas mediadas son en realidad lo que hoy llamamos cultura. Y... Y aquí la importancia de la cultura y la sociedad en el desarrollo de esas funciones. Entonces, Vygotsky tiene un proceso de pensamiento que le dura no menos de diez años, que desde que llega a eso, él había formulado su tesis al principio. Una tesis muy parecida a McLuhan en la psicología del arte. La cultura, los medios artísticos, nos hacen, nos cambian la mente. Es la tesis de McLuhan, la misma tesis de McLuhan, un siglo antes. Claro. Bueno, no tanto como un siglo. En el caso de McLuhan, medio siglo antes. Pero es la tesis. Y normalmente la gente de comunicación entiende que la mediación la inventó McLuhan. La inventó Vygotsky mucho antes que McLuhan. Pero bueno, con las trayectorias intelectuales y culturales, lo soviético no llegaba aquí, etc. Pero entonces, para McLuhan, cambia la mente humana. Pero Vygotsky era materialista. Dice, si cambia la mente humana, cambia el cerebro. Pero yo no tengo evidencias de que cambia el cerebro. Y un marxista no puede decir que cambia la mente humana. Tiene que decir que cambia el cerebro humano. El desafío que se plantea Vygotsky es brutal. Porque toda la teoría vygotskiana se queda sin base si cuando aparecen las mediaciones, si aparece la cultura y aparece una obra de arte, no cambia el cerebro. Y eso has dicho que, para los que no somos tan entendidos en la materia, se acaba demostrando en realidad muy a posterior, ¿no? Cuando has dicho empezar por el final. Sí, bueno, no, se demuestra en la propia era de Vygotsky, pero eso no es conocido. Es decir, Vygotsky estudia en los últimos 3, 4 años de su vida, se pone a estudiar medicina. ¿Por qué? Empieza en arte. Él empieza dirigiendo teatro. Y acaba estudiando medicina, porque está estudiando el cerebro. Él quiere ver que cambia el cerebro. Que cuando el niño aprende a hablar, cambia el cerebro. Y cuando el niño aprende a escribir, cambia el cerebro. Que cuando yo veo Romy y Julieta, cambia el cerebro. Es un desafío. Pero encuentra evidencias de que cambia el cerebro. En sus primeros estudios de neurología y de neuropsicología. Luria, su discípulo principal, que era colega, en realidad es Luria quien invita, y hace que invite el director del primer instituto de investigación de psicología en Moscú, a Vygotsky, y dice, este tío vale, este tío hay que traerle. Y acaba luego declarándose discípulo suyo. O sea, que tiene mucha gracia Luria. Pero Luria sigue la carrera de Vygotsky. Dice, toda mi carrera en neuropsicología, como se le entiende como el fundador de la neuropsicología, no es más que un desarrollo de la tesis de Vygotsky. De las tesis que él estaba haciendo los últimos dos años de su vida. Yo he mantenido una relación, una cierta amistad con Luria Jutina, a través de la sociedad que fundamos Vygotskyana. Y Jutina es la continuadora de Luria del mismo laboratorio. Y bueno, ella ha dado a conocer también buena parte de este proceso de investigación. Yo creo que es un estudio, o sea, una línea muy poco conocida. O sea, ser Vygotskyano y no ser neuropsicólogo, a mí me cuesta entender. Porque él llegó ahí, porque realmente lo que interesa, lo voy a decir de una manera muy simple. De una manera muy simple, lo que interesa es lo que plantean los budistas o los monjes que hacen meditación y que hacen ascética, sean musulmanes, cristianos o lo que sea, que es cambiarse uno mismo, de arriba a abajo, o de abajo a arriba. Es decir, la ascética como ascesis, como desarrollo de uno mismo hasta el nivel más alto, y por tanto reconstrucción, que es lo mismo que plantea la neuropsicología vygotskyana, y luriana. Es decir, yo tengo un animal, los niños salvajes. Si yo no hago ese proceso cultural y genético-cultural, histórico-cultural, porque la historia me ha ido construyendo cosas, sencillamente no construyo el hecho humano, el ser humano. Y entonces la educación, la cultura, serían guiados por la neuropsicología, y viceversa. Y esta es básicamente la tesis central. Bueno, para ir acabando esta introducción un poco teórica, para luego aterrar un poco más en la dimensión educativa de ese paradigma, y los retos que nos plantea y las oportunidades que nos brinda, un par de cositas más. ¿Podría explicarnos en qué es la perspectiva genética en Vygotsky? ¿Y qué nos aporta la perspectiva filogenética y ontogenética en Vygotsky? Vygotsky piensa que metodológicamente la explicación científica en lo humano es una explicación genética siempre. Es decir, se conoce la estructura de las cosas viendo el proceso de formación de las cosas. Su génesis, su origen. Y que, por tanto, la metodología no debe partir del final, sino debe partir del principio. Si nos damos cuenta, es la misma perspectiva funcionalista, de que la función hace el órgano y no viceversa, la que nos lleva a entender la estructura del órgano. Eso marca una manera de ver las cosas y una manera de investigarlas. Y en este sentido, a nivel ontogenético, a nivel del individuo, lleva también a una perspectiva que luego Freud, de alguna manera, o otras escuelas psicológicas o clínicas van a coger, que es ir a los orígenes, ir siempre. Si quieres conocer a una persona, entiende la historia de esa persona. Conoce cómo se ha construido. ¿Por qué sabe matemáticas? ¿Cómo llegó a saber matemáticas? ¿Cómo le dio por tal o este defecto que tiene? ¿Cómo lo construyó? Porque habitualmente los defectos, eso lo aprendimos con Zazó, lo que él llamaba las incinesias, es decir, los movimientos siempre son sistémicos y armónicos. Una cosa va con otra y de repente tú sacas la lengua al escribir. Pero, es decir, siempre al hacer cualquier cosa hay un sacado de lengua. Hay partes de tu cerebro que están funcionando armónicamente con eso. Y tienes que conocer, porque muchas veces a una persona le quitas un defecto, ese manía que tenían los directores espirituales de los curas, de quitarte tus vicios. A veces te cargabas un vicio y te cargabas las virtudes. Porque a veces van en manojo, ¿no? Y hay un origen sistémico y funcional en todo esto. Y entonces, bueno, eso nos lleva a que la ontogénesis en realidad es un proceso de construcción. Y esto es enormemente importante. Los humanos, la tesis predominante que ha promovido la cognitiva y han promovido en general la mayoría de las teorías actuales es la tesis de la herencia. Nosotros venimos determinados por la herencia y luego la moral, la moral está garantizada por la herencia. Piaget decía que al llegar a los 12 años tenemos operaciones formales y tenemos un pensamiento moral. ¿Y el juicio moral? En absoluto. En absoluto. El juicio moral sale o no sale. Sale o no sale. Es decir, en realidad la idea de que todo está en la genética y las matemáticas. Y entonces, como decía René Ton, un matemático francés, ¿por qué el 90% de los niños a los 10 años hay que echarles de la secundaria otra cosa porque no van a saber matemáticas nunca? 90%. Vygotsky lo que plantea es que si es cierta la tesis de la mediación y de la construcción externa, si yo pongo los medios externos, por muy fuerte que sea la herencia, Zazón nos lo decía también, como marxista, decía, a ver, está muy bien eso de la herencia, claro, tranquiliza mucho el capitalismo, porque entonces los niños pobres son brutos porque son pobres y ya está. Y entonces me he quitado responsabilidades y gasto. Dice, no, no, si partimos de una tesis marxista y una tesis histórico-cultural de la construcción sociogenética, si yo pongo las cosas fuera, van a ir dentro. Por tanto, es mi obligación poner esos medios para que en la educación, y por tanto, desde ese punto de vista, no podemos decir que un niño, como él decía, es discalcúlico, dismatemático, dispoético, porque es una enfermedad y nunca la va a superar. Entonces ahí mi tesis, por ejemplo, la hice cogiendo fracasados matemáticos y convirtiéndolos en los mejores matemáticos de su clase. Con herramientas de mediación diseñadas específicamente para eso. Usamos robots y todo. Eso me permite ir aterrando a lo que, en cuanto a nuestra asociación, a Barçambrand nos interesaba más, ¿no? Que es... Quiero decir, ontogenesis, por rematar, histórico-génesis, tenemos que recibir lo bueno de la herencia histórica para seguir construyéndonos. Y sociogenesis, histórico-génesis, tenemos que realmente hacer eso a nivel de toda la cultura, toda la sociedad. No puedes tú, un proceso de construcción, hacerlo en contracorriente. En vacío, tienes que acompañarte. Básicamente, por tanto, el programa bigosquiano te lleva a una política completa y a una política contigo mismo, una política personal. Sobre temas educativos, ya entonces. Usted afirma que la escuela ha dedicado más esfuerzos en desarrollar las funciones superiores intelectuales y menos las del sentimiento. Eso nos interesa mucho y que se ha centrado, como ya ha comentado, más en el desarrollo estrictamente cognitivo, intelectual, etc. ¿Cuáles son esas segundas funciones superiores del sentimiento y por qué cree que son tan importantes en la educación? ¿Qué es eso del sesgo educativo, etc.? O sea, ¿cuál es su crítica al sistema educativo actual, si pudiese prescindirlo en grandes trazos? Yo creo que es un tema enormemente importante. A la sociedad actual, que tiene tanto de técnica, de poderío industrial, que domina a nivel cognitivo el planeta, le falta el corazón. Es decir, estamos fracasando como sociedad. Nunca ha habido tantas guerras, tantos muertos, tantos millones de desplazados. Nunca ha habido tantos problemas sociales que emergen de ninguna parte, porque los está generando el propio sistema. Nunca ha habido un fracaso moral tan grande en el desarrollo humano. No es un fracaso cognitivo. Y entonces, ¿por qué la escuela sigue empeñada en hacer todo de aquello en que no tenemos problemas y no hacer nada de aquello en que tenemos problemas? Es decir, aquí hay un problema que yo creo que es un problema para entender el propio sistema funcional humano. El sistema funcional humano es un sistema de actividad, evolutivamente. Es un sistema regulado por las emociones. Te lo dicen los principales neurólogos empezando por balón. Lo que organiza el sistema funcional humano neurológicamente es la noción y la acción. Y entonces, si esos tres puntales, percepción, emocionación, son los puntales del sistema funcional y del cerebro, porque no aparecen en nada de lo que hacemos ahora para construir una persona. O sea, aquí hay un fallo grande. Yo la tesis doctoral la estuve haciendo en la época en que a Vygotsky se le examinaba cognitivamente, a partir de la lectura americana de Vygotsky. Y, por tanto, me metí en medio del follón. ¿Qué pasa? Que un 90% de niños fracasan en matemáticas y que lo cognitivo es el tal. Dije, voy a meterme con la tesis vygotskana con las matemáticas. Y entonces cogí a los fracasados de matemáticas, de geometría, de niños de 9 y 10 años. Les dije a los padres, fue un piadoso engaño, que les iba a enseñar el lenguaje de ordenador y que me los dejaran asistir en unas clases especiales. Fue un grupo de clase, creo que recordar, ya ni me acuerdo de mi tesis. Dos grupos de clase completos de una escuela, ¿no? Que les pareció bien el experimento. Y entonces aprendieron lenguaje de ordenador, efectivamente no engañé a nadie. Pero empezamos con toda la espacialidad, la construcción de las funciones espaciales en la mente humana. Acabando en geometría y a través del logo, acabando en ordenador. Cogimos históricamente, histórico-cultural, cómo ha aparecido el concepto de recta, con la cuerda tensa. Cómo ha aparecido el concepto de plano, con arquitectura, y la primera pared. Y empezamos a ver los mediadores que la historia de la matemática había usado para construir los conceptos matemáticos. Porque los propios conceptos de la ciencia son histórico-cultural, son mediaciones culturales. Aparecen como mediadores. O sea, que tienes que encontrar el instrumento que permitió al científico, por ejemplo, a Kepler o a Copérnico, manejar el concepto de órbita. La órbita aparece por la esfera armilar, por el aro armilar de aros. Los primeros orbes astronómicos son aros. Si yo no tengo, el aro no tengo la órbita. Pero así todo. El número negativo, el abaco, aparece toda la historia de la matemática y la vas a encontrar en un instrumento. Mi primera parte de la tesis fueron dos años de leer y leer historia de la matemática. Y a través de la historia de la matemática localizar los mediadores, podríamos llamar vigosquianos, lo que Vigosqui llama, ¿cómo los llama? Perdóname. Instrumentos psicológicos, por una parte, pero también artefactos de la mente. Entonces, con esa localización de mediadores, hice el diseño. No hice toda la historia, porque no hacía falta pasar por toda la historia para que los niños llegaran a eso, sino que cogí los estratégicamente decisivos y cuando no los había, me fabriqué una brújula especial y uno de los primeros robots que había lo programamos para adaptar. Y, bueno, los niños pasaron como de la manera más natural al logo y, de repente, estaban los últimos en la clase y se pusieron los primeros. Sin más ni más. Y, entonces, ¿la genética, dónde se ha ido la genética? ¿Qué es la ontogénesis? La ontogénesis hoy es, digo, genética hereditaria. Es herencia, herencia, herencia y luego el niño hará esto y dice Piaget, cuando llegue a tal edad el niño hará tal cosa. Y, entonces, una discípula de Piaget americana dijo, pero eso, si el niño no ha llegado, no se lo puedo enseñar y si ya ha llegado, ¿para qué enseñárselo? Y, entonces, dijo que era un absurdo en educación ser Piagetiano. Dice, no tiene sentido. Y, entonces, bueno, aparece Vygotsky y, entonces, tiene sentido ser Vygotsky. Tiene sentido ser Vygotsky. Pero, los primeros años son del desarrollo Vygotsky, incluso en la Unión Soviética, es el desarrollo cognitivo, las funciones cognitivas, salvo algunos discípulos predilectos de Vygotsky como Zaproces, como Erkoni, y, entonces, lo que nosotros vimos, también incluso en la propia tesis de las matemáticas, es que lo que mueve al niño no es aprender a controlar el robot o aprender el logo o aprender a sumar y restar. Eso, lo que le mueve es la actividad y actividad con amigos, con personas significativas. Eso me llamó la atención también, la idea de que no es la actividad de un medio para adquirir el saber, sino que en realidad es un fin. Es para vivir, es para vivir. Un discípulo de Zazó que le editamos nosotros su método de enseñanza de la lectura, que era muy bueno, funcionaba, pero él decía que no hay método de enseñanza de la lectoescritura que impida que un niño que quiere leer deje de aprender. Es decir, él ponía el eje de la lectoescritura en el contenido, en la historia. Dice, si el niño no usa la escritura, no la necesita usar para una actividad o para saber de una historia o de un cuento, no sirve para nada. No sirve para nada. Luego tuve una chica en Salamanca haciendo la tesis sobre neuropsicología, sobre actividades significativas. cómo la lectoescritura se deja de hacer funcional, deja de tener funciones y se produce el alfabetismo funcional. Los chicos se hacen alfabetos prácticos. Y entonces, ella hizo la tesis con un grupo de chicos que olvidaban todo lo que habían aprendido en la escuela, en la lectoescritura, y otro grupo que no. Y el grupo que no descubrió que uno es que su padre estaba en el sindicato y cantaba rancheras defendiendo el sindicato. Y entonces, él empezó a cantar rancheras y a hacer poesía haciendo rancheras. Y que el otro llevaba las cuentas de la tienda de su padre. Y que el otro no sé qué. Y entonces, descubrió lo que es obvio, que la lectoescritura no es nada más que una mediación para hacer cosas. Hacer cosas de la vida. Y ahí le dio la vuelta a todo porque ¿cuál es la cosa más importante de la vida? Ser uno mismo. La identidad, tu historia de vida, tu proyecto de vida, las personas que quieres. Y entonces, ¿y eso cómo se aprende? Y entonces, fue a partir de ahí cuando en Salamanca, en la etapa ya de Salamanca, empezamos a estudiar la cultura viva. La cultura viva, los artefactos de la cultura viva, las cosas que te decía el abuelo, el no sé qué, el folclore, y nos encontramos con una cosa grave. Igual que se han olvidado los artefactos de la ciencia para aprender las funciones cognitivas y están enseñando las matemáticas solo con palabras y solo con leyes matemáticas y aprendes álgebra de manera artificial. Te dan la escalera de mediaciones, te la quitan y te dan la última mediación, que es la palabra, y quieren que aprendas eso. Eso es imposible. Bueno, eso cognitivamente es una barbaridad y está funcionando muy mal también el método, o sea, el forzarse a lo cognitivo. Pero es que en lo directivo, en la moral, en la identidad, en el control de la pasión, por ejemplo, el machismo, el feminismo, quieren acabar con la violencia machista. ¿Cómo? Mira las raíces de la violencia machista, neurológicas y biológicas. No, somos iguales. No, no somos iguales. Si tú partes de esa premisa, nunca vas a controlar eso. Porque la mujer tiene una psique y una descarga motora y una descarga sináptica y una serie de diferencias, no todas, pero quiero decir, hay muchas variaciones individuales, pero la mujer es más doméstica, el medio escolar le va de maravilla, el 80% de los fracasados escolares son chicos, el 80% de la delincuencia infantil y juvenil es masculina, el 80% de los accidentes en notos son de chicos. Es decir, si tú empiezas a ver estadísticas y en las cárceles te vas a encontrar lo mismo, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué de eso no se está hablando? Se dice, somos iguales. No, somos iguales desde el punto de vista de la libertad, las funciones superiores, los derechos, somos iguales, pero no somos neurológicamente iguales. Ninguna persona, nosotros tres somos totalmente distintos y hemos construido cerebros distintos y eso es un hecho. En Vygotsky, la tesis de Vygotsky es que todos los cerebros eran distintos y que eso es su historia genético-cultural. Todo eso nos lleva a que ¿dónde está el tejido de esos mediadores que han construido a estas viejitas de negro que son tan sencillas, que tienen tan pocas funciones, pero que son perfectas de construcción? Y que nosotros analizamos en Castilla. ¿Cuál es la mente castellana de los viejitos? Es una mente simple, pero muy buena, muy buena, muy buena. un diseño muy bien hecho, un diseño muy bien hecho. ¿Y con qué se ha hecho? ¿Y por qué eso está así y de repente se nos empieza a joder la moral, la violencia? La violencia siempre ha sido un problema, construir el control de tu cuerpo, Luria dijo cómo se hacía a partir de la de la tesis de Vygotsky. ¿Por qué no enseñan a los niños de hoy a controlar su cuerpo para que ninguno mate a una mujer? O a otro hombre, da igual. ¿Es imposible? No, no es imposible, sabemos hacerlo. ¿Por qué no se está haciendo? Yo creo que esta herencia de Vygotsky no se conoce. Volviendo al tema de la importancia de la educación estética en la educación, etcétera, hablas en alguna de tus intervenciones de esa idea del currículum del imaginario, de lo que crees que se debería tratar en la escuela y que se ha relegado en la actualidad a un espacio extraescolar en los casos que se da. ¿Cuál crees que debe ser ese currículum del imaginario y cómo te imaginas inserir eso y esas... también a lo mejor es una buena oportunidad para desarrollar el concepto de psicotecnia, O sea, ¿qué actividades piensas que se tienen que desarrollar o te imaginas en la educación infantil, secundaria, etcétera, que puedan ayudar a introducir precisamente el desarrollo de esas funciones superiores del sentimiento que crees que han sido abandonadas? ¿Cómo se debe tratar el arte y inserirla en la educación? Yo creo que tenemos que ir a un currículum de construir personas que olvide el viejo ideal de hacer pequeñas enciclopedias en la educación que hay que pensar, hay que salir de la pedagogía, perdón, la buena pedagogía no, pero salir de la herencia esta cognitivo, informacional, enciclopédica y ir a la construcción de personas. La mayoría de la gente, y eso ya lo dijo Piaget desde una perspectiva muy distinta, al cabo del año del curso escolar han olvidado el 90%, y al cabo de 10 años han olvidado el 90% del 90%, del 10%. O sea, y la educación es así. ¿Por qué? Porque el cerebro mata neuronas cada vez que no se usan, las mata, o sea, eso es un mecanismo básico del desarrollo celular, y aparecen neuronas nuevas con lo que se usa. Por tanto, lo que tenemos que descubrir es una educación que nos permita construir las personas, primero, que las personas quieren ser y que les van a desarrollar, y en segundo lugar que van a hacer falta, o sea, lo que tú vas a tener que enfrentar en tu vida. Por ejemplo, hoy estamos formando consumidores que quieren cumplir todos sus placeres, pero si te están bajando el sueldo por todos los lados, nos han engañado con las cuentas de colores del consumismo y ahora nos están condenando a la pobreza y a la precariedad, o sea, ¿para qué quieres tú formarte como consumidor? Si no vas a poder ser un consumidor estúpido, que por otra parte sería un cerdito de engorde indigno del nombre de ser humano. ¿A qué te vas a tener que enfrentar? Un mundo terrible. Tienes que ser un guerrero de la leche, tienes que ser una persona, tienes que ser un filósofo como un budista de los mejores. ¿Cuál es el papel del arte, entonces, en eso? Ahí está, ahí está. Vygotsky creía que el arte había sido el origen, el apólogo, la parábola, la fábula, había sido el origen, el refrán, el origen del pensamiento directivo. Es decir, cuando el hombre primitivo empieza a mimetizar a los animales y cae en el totemismo o el animismo y tal, él está buscando cómo dirigirse en el mundo y los misterios y la religión y el animismo son mecanismos de dirección primitivos pero muy potentes, muy potentes. La religión supera el animismo y construye universos morales y mecanismos normativos y tal. Nos hemos cargado eso sin tener el sustituto. La ciencia no ha generado un sustituto de las funciones directivas, de la construcción mediada de las funciones directivas. Y te cargas el otro porque son supersticiones. Pero perdóname, tú que no tienes supersticiones y que no quieres guiarte por la superstición, ¿has encontrado ya un método no supersticioso para que yo me dirija? Para que controle mis emociones, controle mis acciones, para que me haga, me construya mi identidad en la vida? Hasta que no lo tengas, ten un poco de humildad. analiza un poco las cosas científicamente. En este sentido, yo creo que en la religión hay muchos instrumentos positivos. Como decía Durkheim, a mí me importa en comino si Dios existe o no existe. Si en el pensamiento religioso hay cosas que funcionan, esas cosas me interesan. ¿Cómo son esas cosas? Y es cuando Durkheim defiende la investigación de las religiones. Estamos muy penetrados del clericalismo y las iglesias y todavía parece que si eres, le das el pan y la sal a la religión eres supersticioso o que si la ciencia actual está llena de supersticiones. La ciencia actual está llena de mimetismo, de superficialidades, de prejuicios. Pero a mí me surge una duda, es decir, si la propuesta en cierto modo es efectivamente como la religión, esa versión como más animista del desarrollo de las ciencias directivas, creo que estamos de acuerdo aunque debería ser superado aunque no lo haya sido y proponemos las actividades artísticas, por ejemplo, o la poesía o el drama que ahora me gustaría ahondar en eso como una alternativa no animista para desarrollar esas funciones directivas, ¿cuál es el criterio para escoger qué tipo de actividades y qué tipo de, no solamente actividades pero mayormente actividades deben ser valorizadas en la educación? ¿Qué herramientas tiene un profesor para saber qué películas son interesantes para que vean mis alumnos, qué actividades de creación poética en nuestro caso pues evidentemente tiene muchas relaciones son interesantes, qué canciones en base a qué criterios debo escogerlas, o sea, porque eso entiendo la reflexión de fondo pero creo que sería muy útil una brújula como algo más concreta desde tu experiencia. No sé si me explico la pregunta. Está sin desarrollar, yo tengo la mayoría de mi trabajo está sin escribir porque me he estado muy metido en follones que no debería haber metido. O sea, nosotros para ahondar en la pregunta tenemos la sensación intuitiva que en parte algo de eso estamos haciendo cuando proponemos que los chavales, los alumnos, los jóvenes y los niños, pero sobre todo los niños, los jóvenes utilicen el rap y la poesía, la escritura poética para expresar cosas y puedan proyectarse en el futuro o analizar que no funcionan sus vidas, etc. Pero bueno, es algo muy intuitivo. Es que en el fondo son conocimientos informales los que se han refugiado en el campo de las humanidades y de las artes. Grosso modo, por incluir ahí toda la cultura no científica, llamemos. El conocimiento ahí está relativamente, sobre todo los estudiosos de humanidades, relativamente organizado, pero es todavía de carácter muy informal y muy intuitivo. Eso significa que no hay un corpus empleable, utilizable, lo hay, pero no atiende a una metodología científica. Vygotsky nos dio los rudimentos, pero esos rudimentos yo los he desarrollado en parte en algunas cositas que he hecho, pero no están desarrollados. No están desarrollados sistemáticamente. Es lo que ya actualizando la palabra sería ingeniería de las emociones, ingeniería de las decisiones, ingeniería de la voluntad. Eso es lo que llamamos psicotecnia, ¿no? Claro. Es el utilizo de mediadores y de actividades significativas que te permitan construir eso. O sea, el rap, por ejemplo, puede ser una psicotecnia. Puede serlo, perfectamente. Sí, sí. Perfectamente. La ranchera, maravilloso. El tango, la jota. Cualquier género musical que vertebre el sentimiento. Cualquier género musical que vertebre incluso las emociones básicas, porque la música es un ascensor que va desde el ritmo y el movimiento biológico más está muy estudiado por Damasio o por Balón o por los grandes neurólogos. O sea, te mueve el cerebro natural, llamémoslo, y te mueve el cerebro superior. Entonces eso es un... Pero para encontrar... Perdona que aprofundí en eso, pero me interesa mucho, no sé si va a ser muy interesante para la entrevista, pero espero que sí. Claro, cualquier tipo de canción, por ejemplo, claro, movilizar el sentimiento también lo hacen formas estéticas o yo qué sé, producciones musicales contemporáneas que son que hacen apología del consumismo, de la violencia, del nihilismo, de la mercantilización, o sea, hay formas expresiones... Ahí es donde Vygotsky analiza lo que él llama la verdadera obra de arte. La verdadera obra de arte es algo que tú sales de la película mejor persona de lo que entraste, de ver una película o de cantar una canción. Es decir... el debate de la objetividad en el juicio estético, un poco... En que te esté, claro, quién decide qué película es buena y qué película te hace bueno, o sea, qué elementos tiene el profesorado para intuitivamente yo creo que esos... Es Aristóteles, es la causa material y la causa formal. Es decir... A ver, ¿puedes desarrollar eso? La causa material es la historia que pasa en el Edipo o que pasa en, yo qué sé, en Antígona o la historia que pasa en una obra. La causa formal es lo que pasa en tus sentimientos y en tu mente. Es decir, qué pasa en esa obra que hace que pasen otras cosas que no están en la obra, que están en el espectáculo. Y ahí es donde Vygotsky desarrolla metodologías, por ejemplo, para ver cómo a través de una lectura de poesía te cambia la respiración. Él trata de llegar a esa conexión entre qué zonas de tu cerebro se activan con una obra de arte. si se activan las que te construyen, las que te llevan un poco más arriba, vas bien. Esa es la obra de arte. A veces, en la época de Shakespeare o de Calderón no había no había mecanismos para hacer psicología de los medias que se llama hoy neuropsicología de los medias. O sea, que te pongan cada vez me fallan más las palabras una serie de controles en tu galvanómetro, no sé qué, una serie de controles en tu cuerpo y en tu cerebro y en tus cortes y se tomen medidas y veas qué es lo que está pasando en ti. Bueno, el polígrafo. Es el uso de diversos diseños de polígrafos para comprender lo que pasa con la obra de arte. Se hacen investigaciones de estas, ¿no? Pero no se hacen con la comprensión que tiene Vygotsky de los mediadores que construyen realmente lo que está pasando en el polígrafo. Es decir, que... O sea, ¿tú crees que alguna de las funciones de la escuela sería generar efectivo catártico en los niños y adolescentes? Sí, claro. Uno de los estudios más estúpidos o de las tesis más estúpidas que hay sobre los efectos de los medios es que, para justificar la violencia en los medios, es que la violencia en los medios tiene un efecto catártico. Es decir, tú ves que alguien se carga tres en la película y ya no te vas a cargar. Y ya no te cargas a nadie porque sale... Claro, cuando tras ver asesinos natos salieron tres o cuatro y se cargaron a varios, natural bone killers, pues empezaron a pensar que igual el efecto catártico no se producía. y entonces aquí surge un investigador siguiendo la tesis de la psicología del arte de Vygotsky investigó la capacidad catártica en distinta gente. Entonces descubrí una cosa muy divertida. Capacidad catártica no tiene todo el mundo, solo tienen algunos. ¿Quiénes tienen capacidad catártica? ¿Cómo se construye la capacidad catártica? La capacidad catártica en el fondo no es nada más que ponerse en el lugar del otro. Tiene que ver con la empatía, tiene que ver con las neuronas espejo que conocemos hoy, que son propias específicas del ser humano, pero que hay que cultivar. Que las heredas tipo natural, tipo bajito, y que luego hay que cultivar. Y cuando un político, por ejemplo, tiene unas buenas neuronas espejo bien cultivadas, pues no te suelta basura como están soltando la mayoría hoy, sino que se puede poner en lugar del adversario incluso y hace patria, construye. Construye porque está teniendo una gestión empática de la política. Seguramente sería más importante que leyeran menos Maquiavelo y se motivaran más... Y más Romy y Julieta. Claro, ¿qué pasa en Romy y Julieta? Romy y Julieta es una bomba. Es lo que dice Vygotsky de la lucha de los contrarios en la obra de arte. Tú tienes el sentimiento tribal, prosocial. Yo estoy con los míos, yo tengo que defender a los capuletos, yo tengo que defender a los montesco. ¿Y quién nos identifica con eso? Ahí tenemos unas neuronas espejo primitivas. Con los míos, con los míos, vale. Basta, enamoras de una chica. ¿Quién no se enamora de una chica? ¿Qué ocurre con el cortejo? Eso forma parte consustancial de los mamíferos de toda nuestra vida. Eso pasa por el eje. Pum, choque. Y al final se queda todo el mundo anonadado. Se queda anonadado. Dice, no puede ser que para defender a mi pareja mate a su hermano, no puede ser que para defender a mi hermano mate a la pareja de otro. Y de repente esos dos sistemas tienen que empezar a entenderse. Tienen que empezar a entenderse. Es una obra de arte donde las haya. En constructiva o el alcalde de Zalamea o Fontovejuna. Fontovejuna lo prohibió el Estado español que se mandaran ejemplares a América. Porque parte de los comuneros de Castilla habían emigro de América y estaban poniendo en marcha movimientos de comuneros. Que tuve una peruana haciendo una tesis en Salamanca o buscando las raíces de los comuneros. porque ella pensaba que era un movimiento de los peruanos. Un movimiento indigenista y popular. Y entonces es muy divertido ver como la obra de arte realmente si vamos la tomamos desde un punto de vista antogenético constructivo es un potencial tremendo. yendo al otro extremo esas prácticas educativas y sociales que tú criticas que creen que crees que permiten o sea que construyen un pensamiento débil y una memoria fácil. ¿Cuál crees que son esas prácticas? ¿Qué relación por ejemplo tienen las nuevas tecnologías es absurdo las tecnologías las pantallas los móviles en eso y también el imperio del mercado ¿no? El imperio del mercado en relación a la escuela siempre ha habido yo desde el principio del ejercicio de la psicología me he encontrado en este territorio que ha sido muy polémico desde los años 60 hasta acá de en qué medida el ordenador por ejemplo va contra la escuela o los medios audiovisuales y de este enfrentamiento entre la cultura popular que hoy es cultura técnica tecnología mediática y la escuela al principio hubo el movimiento de apocalípticos integrados los maestros actuaron apocalípticamente eso viene a jorobarnos la escuela luego pasaron a lo integrado que son todos estos movimientos el PP a la cabeza pero en general que suelen suelen tratar de meter las tecnologías porque sí ni no las tecnologías que hay que meter y y ahora estamos todavía en medio del caos en medio de la confusión entrando en un territorio que trata de ver los efectos de los medios y los efectos de las tecnologías y los efectos de la educación escolar las dos puestos juntos porque están cometiendo errores y y aciertos los dos y la escuela muchas veces se sube en el pedestal de que ya lo hace todo bien que no hace todo mal son los medios no es cierto es decir aquí hay hay que hacerse hay que hacerse la estética de todos y esto nos lleva a dos territorios básicamente complementarios de lo mismo que estamos viendo funciones cognitivas o funciones instrumentales intelectuales se decía en la época ¿qué mediadores qué ingeniería de la mediación puedo poner para mejorar simplificar el sistema hacer una educación más eficaz menos farragosa menos enciclopédica menos odiosa y más eficaz por una parte y lo mismo en el otro territorio en el territorio de las funciones directivas yo creo que en este sentido se están enseñando las tecnologías de una manera poco un poco eficaz o sea lo mismo que no se debe poner un iPad libre o un ordenador libre a cualquier niño desde cualquier edad porque se pierden si se pierde el adulto ¿cómo no se va a perder el niño? es decir hay que enseñar a usar las tecnologías pero de manera constructiva y eso se puede hacer y se debe hacer y además en la escuela yo cuando era niño todavía era la escuela de la república en parte en la sala de clase de primaria no del bachillerato estaba llena de artefactos que no existía la mentalidad vigosquiana pero estaba llena de artefactos usábamos el alambique usábamos todos los aparatos de un laboratorio de física usábamos todo pero la escuela actual es muy verbalista ha habido un vaciamiento de lo que es una construcción tecnológica del conocimiento me hablabas antes del imaginario nosotros cuando empezamos quizá merezca la pena que cuente un poco la historia Televisión Española nos encargó un estudio para saber que televisión veía el niño español estudios de audiencia ta 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 pero cuando nos vimos con todos los estudios de audiencia tienes los programas y que hay en los programas entonces hicimos un análisis de contenido yo había aprendido a usar el análisis de contenido con Abraham Moles que es uno de los primeros desarrolladores de esta metodología y entonces por decir así hicimos la anatomía de todos los contenidos más vistos por los niños no de un programa que es lo que suelen hacer los críticos de todos eso que te obliga a estarte cientos miles de horas analizando variables lo hicimos cuánto ruido hay cuántos decibelios cuánto cuánta violencia de qué tipo de violencia hicimos y lo que nos encontramos es que había una dieta los niños recibían una dieta cultural televisiva luego empezamos con toda la cultura y vimos la dieta luego en otro estudio posterior de distintas generaciones de los viejitos castellanos y luego de los adultos y luego de los niños y eso nos dio una visión por primera vez empírica de lo que los teóricos de la cultura desde Edgar Morán pero en general desde la época del propio Freud se había venido a llamar imaginario que se corresponde en parte con la Belt and Sean de Diltai pero no no es exactamente es decir la Belt and Sean la visión la cosmovisión es mucho más racional el imaginario de Freud es mucho más emocional pero si juntas todo lo que tú tienes es un imaginario completo y lo que tienes ahí es una dieta igual que cuando tú le llevas a un buen metabolismo a tu hijo de 15 años gordo obeso y le hace la ficha y le analiza cómo va sus cómo se llama cada vez tengo más sus bueno todo su mecanismo de producción celular y y cómo se ha alimentado y cómo se debería alimentar para recuperarse claro sí el metabolismo pero es la bueno déjalo ya saldrá las mitocondrias y a partir de ahí le haces un análisis de todo el sistema incluso simpático parasimpático porque claro determinados alimentos fomentan el el parasimpático y la relajación y otros el simpático y el estrés y bueno acabas teniendo un cuadro clínico relativamente natural de cuál es el marco biológico de tu chaval no es que coma grasas o que coma otra cosa sino cómo se ha construido y entonces le puedes reconstruir pasa lo mismo con lo otro qué imaginario tiene este chico yo con los estudiantes de cine les hago mucho hacer una dieta cultural retrospectiva suya una anamnesis de dieta cultural la dieta cultural es una herramienta pedagógica formidable porque la puedes usar para adelante para detrás y en el presente y le puedes llevar a que al final el niño coja la dirección de su dieta cultural igual que la coges de la cocina yo voy a hacer mi compra yo voy a hacer incluso mi huerto iba a ser ecológico yo voy a comer esto y yo voy a ser un tío de un cuadrado y con me voy a construir como bien pues puedes hacer exactamente lo mismo para mí el reto aquí es el concepto de dieta cultural parece como muy estático o sea es algo que tú consumes no digo que contemples pero tú consumes y en cambio supongo que el reto es cómo ligas ese concepto de dieta con el tema de la actividad ¿no? dieta directiva y dieta activa activa eso me refiero dieta y el grupo de clase debería montar su propia biblioteca nosotros cuando trabajábamos con movimientos de barrio en los años 70 empezamos a trabajar sobre el pequeño cine libre que se llamaba que era que hubiera una biblioteca en todos los barrios propia y utilizarla de manera constructiva políticamente ¿no? bueno es decir estos son movimientos en cine se ha dado mucho el mecanismo este de lucha a través de las bibliotecas de las cinematecas es algo parecido es algo parecido y o sea lo digo porque volviendo al tema de la teoría de la actividad o sea no es lo importante que el niño o el adolescente que haga cine incluso esa idea me parecía muy interesante la mejor manera de aprender a ver cine es hacer cine la mejor manera de aprender a leer es escribir o sea hay estudios muy divertidos por ejemplo de lectoescritura niños que hacían muchas clases más clases de lectoescritura otros que hacían clases de relato y por último unos que hacían cine sin hacer nada de lectoescritura los que más se pusieron homologados con lectoescritura fueron los de cine o sea que el cine en clase eso existen proyectos pedagógicos preciosos el teatro Anton Franks que es un vicosquiano que trabaja en en el Reino Unido ha conseguido que el drama vuelva a ser incluido en el currículum oficial de la secundaria inglesa y de la primaria es decir teatro ¿qué es eso de la teoría dramática de la conciencia que a lo mejor no hemos abundado mucho en eso? es decir el teatro te permite tomar conciencia de ti mismo ya lo dijo Aristóteles a través del teatro tú ves la vida y a través de la vida te ves a ti ¿y eso no es igual de compatible con la poesía por ejemplo? sí pero la poesía es más introspectiva pero el teatro el teatro o una novela por ejemplo sería una estructura dramática parecida o tampoco crees las emociones al ser comportidas se hacen conscientes y las emociones se hacen compartidas a través del teatro de la literatura y de la poesía pero sobre todo el teatro el teatro es mucho más colectivo pero valen todas es decir y sobre todo lo que vale aquí es lo que podríamos llamar leerse es lo que dice Aristóteles de ir al teatro de hacer teatro pero en realidad el objetivo es como diría un amuno leerse para escribirse a partir de que tú tengas un buen desarrollo gramático y pasional yo hice teatro en el instituto con yo que sé lo hacíamos en el instituto San Isidro que era un instituto público Emilio Gutiérrez Cava y tal bueno Enrique Centeno que era mi amigo del alma que hicimos una primera revista del instituto y una emisora y que ganó un festival de teatro en Europa y tal en la época con una cosa muy política en la época de la transición bueno el atractivo que tiene el teatro es para los chicos es que se ven empiezan como empezamos nosotros dando clase de esgrima eso eso tira tira mucho pero al final el objetivo es un objetivo tan tan de generar identidad esa identidad luego se hace identidad política identidad social es un Unamuno dice que tenemos construcciones de la identidad de distinto tipo de desarrollo unas muy primitivas muy miméticas que son tu identidad está más construida por el grupo y tú participas en los bautizos en el partido de fútbol pero tú no te la has construido propiamente sino que vives de identidades compartidas y a medida que vas construyéndola vas escribiéndote a ti mismo la cultura de partido también sí sí y de hecho buena parte de la discusión política desgraciadamente es así entonces él piensa que el primer objetivo de todo filósofo es enseñar a escribir a escribirse y que el primer objetivo de todo humano es escribirse y si lo usas con Vygotsky que Vygotsky dice que a ver una frase de Margaret Med que la cito mucho pero bien citada en el sentido de que merece la pena Margaret Med cuando estudió los adolescentes de Samoa decía que el adolescente es como un viajero en el tiempo que nace en el país de sus padres y va a vivir en un país distinto si conocemos la tesis de McLuhan de que la sociedad cambia muy deprisa y los medios cambian cambiamos nosotros con los medios y este cambio cada vez es más rápido y un maestro hace falta que sea un poco prudente porque su alumno no tiene por qué parecérselo en nada vive otra generación vive otra arquitectura cultural puede entenderse puentes entre arquitecturas culturales como entre culturas distintas claro que sí pero hay que hacerlo y tú no puedes imponer tu arquitectura cultural tu ingeniería cultural tu cerebro entonces bueno todo eso lleva al mandato de escribirse Unamuno dice que está la escritura de la patria la escritura de la cultura la escritura de uno mismo la escritura la novela él llama cómo escribir una novela tiene una novela sobre eso y la escritura de la humanidad y que se deben llevar bien entre ellas y que eventualmente es un proceso continuo que lleva que lleva a entenderse finalmente las novelas de cultura no pueden ser enemigas eso es que están mal escritas tú no puedes ser enemigo de tu novela cultural y ser un individualista feroz tú tienes que entenderte bueno todo eso esto lleva un poco un mandato que yo creo que es enormemente importante y descuidado en la escuela el escolar casi el primer objetivo cuando tiene cuando aprende leer y escribir es a leerse y escribirse porque si hace eso bien la escolaridad va a ir bien en la vida va a ir bien y eso se descuida fíjate que la escuela de los ideales de la primera escuela eran construir la identidad patria y la identidad personal construir la moral y construir las tres reglas leer, escribir y contar pero los aspectos directivos eran más importantes que vale que eso llevaba al patriotismo eso llevaba a la como te diría a la imposición de un modelo pero si quitamos lo que hay que quitar y dejamos lo que hay que dejar lo que nos encontramos es que con que las asignaturas marías que hoy se han dejado como marías son las asignaturas troncales es decir las artes las humanidades los relatos la literatura la música la directividad las esgrimas cuando digo esgrimas hablo del control del cuerpo he asistido porque Carmen Caffarel me llama siempre a la escuela de Alicia Alonso de Ballet que están haciendo unas tesis de investigación maravillosas sobre el ballet como la construcción del cuerpo a través del ballet o a través de una esgrima yo di esgrima de joven pero porque por una serie de casualidades pero aprender karate aprender tal aprender cualquier dominio técnico de los que ha hecho la humanidad del cuerpo permite que tú te posesiones de tu cuerpo no tu cuerpo de ti sino tú de tu cuerpo no pierdes nada de él ganas mucho y entonces bueno todo esto está olvidado sin cuerpo y sin alma es la escuela de hoy el cuerpo lo han quitado lo llevan a deporte y a ratos y el alma lo han quitado el alma lo han quitado del todo y entonces han dejado la mente la mente americana han dejado la mente americana entonces yo creo que aquí hay una necesidad de una revolución educativa y cultural y en la cultura pasa lo mismo lo que nosotros tratábamos que fracasamos en Salamanca de crear una élite o sea una facultad de comunicación de élites culturales que hagan la cultura que construya a la gente y que no la destruya y que eso supone llevar la tesis vivosqueana a la dieta cultural y hacer la televisión que hay que hacer y no la que hacen y el cine que hay que hacer y no el que se haga y la poesía que hay que hacer y que en último término es lo que ha sido siempre una poesía comprometida o un teatro comprometido estamos en el origen otra vez o sea yo creo que estamos pero en una época peor porque hoy el caos es mucho mayor el existen think tanks existen miles de millones metidas en aparatos de control de los medios y de la cultura que controlan eso ellos se han dado cuenta que para controlar tu pensamiento no hay que controlar tu pensamiento hay que controlar tu percepción en el presente todo el rato tenerte inundado continuamente de estímulos que te controlan a ti y lo hacen de maravilla lo hacen de maravilla hacen la música que va para eso etcétera este es un poco el mundo no se está haciendo lo que hay que hacer y lo que se está haciendo es terriblemente destructivo y hace que vivir hoy construirse hoy como persona sea más difícil que en ningún momento de la historia porque es el caos total es el caos total trabajando militantemente por destruirnos entonces es muy difícil construir hoy chiquitos y hay que ayudarles con todo lo que podamos bueno pues para para ir acabando esta parte una última cuestión de un concepto que también nos llamó la atención que es esa idea de plano de futuro intuimos que tiene algo que ver precisamente con ese de saber leerse y escribirse y proyectarse en el futuro decía Goethe que una vida sin propósito es una muerte prematura porque es necesario darle sentido a nuestras vidas y qué papel puede tener el arte en general y la música y la poesía en particular para ello ¿por qué es necesario darle sentido a nuestras vidas? me parece una pregunta formidable vamos a ver dos premisas los animales viven en el presente estoy hablando de psicología o de etología o de biología viven en lo que Foneskul el fundador de la ecología llamaba el círculo funcional estímulo-respuesta o sea un estímulo y una acción y entonces tú vives en ese flujo continuo aparecen estímulos actúas vuelven a aparecer estímulos vuelves a actuar y todo eso está entreverado con los ecosistemas biológicos es decir con la ecología cuando tú te cargas la ecología desaparece buena parte de la trabajación de tu sistema psicológico o conductual o actividad que es lo que estamos haciendo y cuando vives en entornos artificiales pues eso mucho más ¿vale? ¿qué es lo que te permite el modelo humano que ha desvelado Vygotsky? que yo me salgo del plano del presente me salgo del presentismo es decir yo introduzco aquí un reloj que me dice que tenemos que terminar de hablar y paro de hablar me pongo un despertador y desaparece el presente deja de estar caliente la cama hasta que aparezca un rugido que me despierte pero el despertador me dice que tengo un examen o que sea bueno yo que sé en este sentido el plano del futuro va emergiendo a trozos poco a poco poco a poco y la mayoría de la gente vive en un plano del futuro relativamente parcial y fragmentario la campana en el pueblo la mente situada más situada que semántica que discursiva de la gente que vive en un entorno práctico yo ahora estoy en mi pueblito que estoy reconociendo a la gente son gente que funciona muy bien pero funciona muy bien con una mente social presencial y continuamente activa es otra cosa es como mi suegra para hablar con ella ella no tiene habla interior que es otro de los conceptos de Vygotsky que has interiorizado el lenguaje puedes leer en voz baja no tienes que leer en voz alta los niños no cuando aprenden a leer leen en voz alta luego interiorizan y la gente también piensa en voz alta y luego va pensando ya interiormente pero hay gente que piensa en voz alta toda la vida que tiene que hablar hay mucha gente y dices este que cotorra es insoportable es que si no no puede pensar el problema no lo comprendemos bueno esto es un poco el plano del futuro y cuando ya construyes el plano del futuro es que has leído novelas que has construido has leído bastante has hablado has escrito y tienes un plano del futuro el instrumento de mediación que yo más uso a nivel educativo y que siempre pregunto al principio del curso ¿cuántos llevan un diario? 3% estoy hablando de los últimos datos de los últimos años que pregunto en público o sea que pregunto en el grupo de clase cuando tú llevas un diario hay una manera primitiva de llevar el diario de manera compartida que es asistir a los bautizos a las bodas a los entierros se va tejiendo la narrativa de unos y otros con los demás pero si tú llevas un diario normalmente tu narrativa la tienes un poco descuidada en la vida cuando tienes una crisis tu mujer te deja se te muere un familiar tú mismo tienes un fracaso tienes una enfermedad agarras un cáncer y de repente todo para abajo entonces tienes que reconstruir esa novela de la vida por decirlo en términos unamonianos o construir si no la has construido y hay mucha gente que con todo este tema de la muerte digna yo formo parte de la asociación y hay cantidad de talleres para en el fondo es para novelar la muerte porque de alguna manera no has novelado la vida por tanto no has llegado a la muerte como cuando la tienes ya incluida en la novela ya es otra cosa pero si no la tienes la tienes que instruir y entonces en este sentido el plano del futuro es una herramienta cognitiva que los cognitivos no han metido nunca en su instrumental la más importante de todas porque a partir de ahí te puedes construir una identidad como diría militante autofabricada o sea te apoderas de ti mismo y tú eres tu propio personaje o sea tú pasas a ser personaje y a cuidar a tu personaje entonces a partir de ese momento eres un adulto un adulto llamémoslo psicológico humano ¿te parecería una buena psicotecnia una buena práctica una actividad en el canaje por ejemplo proponer a los alumnos que redacten un diario y que luego a partir de ese diario y de lo que ponen ese diario o hasta nosotros habíamos pensado a partir del diario de otro compañero escribir un tema de rap una capa cojonudo cojonudo una dinámica interesante proponerla al profesorado y es que es aprender a leer argumentos es que la mayoría la mayoría de los ciudadanos estamos inermes ante estos políticos de pacotilla que te sueltan unas que cualquiera un poco bien formado las dos chiquitas aquellas del rap no se tragan no se lo pueden tragar ya cuando llegas a un cierto nivel ya no te tragas nada más que material de calidad ¿no? y entonces sí, sí me parece formidable yo creo que es que es usar los instrumentos que construyen mucho porque se sabe que construyen pero siempre con actividades que sean que sean reales y que sean significativas para ellos vale una pregunta que nos interesa al colectivo la cooperativa y creo que es interesante y que creo que has desarrollado es esa diferencia entre emoción y sentimiento y creo que nos es muy pertinente para nuestra actividad saber diferenciar eso ¿cuál dirías que es esa diferencia entre emoción y sentimiento? a ver si parto un poco del autor que estamos usando de referencia la emoción es el mecanismo básico de aquí conectando con balón de conexionado del sistema de percepción de los animales por tanto de los seres vivos superiores y ahí como nosotros somos animal pues evidentemente lo mismo el sentimiento es un tipo de emoción mediada reconstruida de tal manera que pueda ser conectable con la conciencia o desde la conciencia de tal manera que entonces yo empiezo a adueñarme de mis propios emociones es decir es el mecanismo por el cual las emociones conectan con nuestro pensamiento y con el resto de nuestro sistema y el resto de nuestro sistema superior el pensamiento conecta con nuestras emociones y las convierte en otra cosa las convierte sin 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 reducir en absoluto como te diría la carga biológica la convierte en algo intelectual y sin reducir la carga intelectual las convierte en algo biológico por ejemplo si yo pienso que estoy escribiendo una carta o hablando de algo que es físico por ejemplo como navegar o o correr o tal hay un gasto físico realmente orgánico en mi en mi organismo que va más allá de estar hablando de estar solo pensando es decir el sistema el sistema neurológico es un sistema que forma parte del sistema biológico integral el cuerpo piensa con nosotros yo creo que aquí hay un gran problema que tú has sacado antes o ha salido no sé como el tema del machismo no es decir la voluntad el conocemos muy mal y no se construyen y no forman parte del sistema educativo ni tampoco ni tampoco ni tampoco del sistema cultural el control del cuerpo de la acción corporal de la acción sencillamente y el control de la emoción y son dos pilares en los cuales la sociedad se cae entonces todo el tema por ejemplo de la violencia machista se está atacando desde donde no se va a solucionar se va a paliar se va a dar salidas a las víctimas pero pero la manera de controlar eso es controlar a los que a los que no tienen control de sí mismos y no controlarlos desde fuera por la policía controlarlos desde dentro por sí mismos y eso supone una construcción de su capacidad de control voluntario del acción Luria hizo una investigación muy bonita para ver como los niños como los niños consiguen hacer movimientos no espontáneos el primer movimiento voluntario como consiguen por ejemplo coger una pelota parece una cosa muy tonta lo consiguen a través del control del habla porque primero la cogen pero la ha cogido su cuerpo tú él son los reflejos ahí no hay nada ahora cuando Luria le dice por primera vez a un niño a los 12 meses o a los 18 meses coge la pelota el niño no la coge no le cuesta la palabra no se une con la cesto luego lo coge y luego le dice suelta la pelota y la aprieta más fuerte porque los mecanismos de activación inhibición todo eso está está en precario está hecho para un animal que hace las cosas no para alguien que obedece a otro claro cuál es el mecanismo de la obediencia primero obedeces a otro de la voluntad luego te obedeces a ti mismo entonces empiezas obedeciendo a otro acaba el niño cogiendo la pelota soltándola tal y luego poco a poco y vemos como a través de la educación preescolar el niño va desarrollando el control motor eso si lo prolongamos con las esgrimas por ejemplo o con el ballet o con cosas de estas acaba dando una persona que es dueña de su cuerpo y es dueña de su haciano y es dueña de sus arrebatos uno puede tener un peter empedramento ilioso colérico como decían hace siglo y medio pero si lo tienes colérico que eso algo de cierto hay tienes una descarga motora más más súbita más difícil de controlar eso no lo vas a controlar como no te sometas a un proceso de mediación a una arquitectura muy rigurosa y muy y muy bien llevada claro qué ocurría en el colegio que viví yo franquista incluso fascista porque yo bajaba bandera todas las mañanas y todas las noches era un internado y no nos perdíamos ningún desfile porque nos disfrazaban en el colegio o en el defonso y no sé qué pues la disciplina te la construían quisieras o no tenías un aprendizaje de la disciplina formando haciendo todo por por instrucciones y por órdenes sistemáticamente bueno eso da que cuando como la religión que cuando te enfrentas a ella y la mandas a tomar por saco y a la disciplina la disciplina la tienes el pensamiento empático lo tienes y el pensamiento de pensar en otros y trascendental lo tienes qué pasa que ya lo diriges en otra dirección ya la dirección es tuya pero eso lo tienes eso nos lleva a que hemos tirado el niño con el agua a la bañera es decir había que liberarse del autoritarismo y hemos perdido la voluntad que es lo último que deberíamos tirar porque es la libertad libertad no es ahora quiero un fanta de naranja y ahora quiero un fanta de limón el espontaneísmo de las de las acciones eso no es libertad eso es capricho la libertad es yo quiero ser esto de mayor para lo cual ahora mismo o quiero ligarme a esa chica para lo cual tengo que hacer esto 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 disciplinarme para hacer eso para llegar a hacer lo que yo quiero es decir en realidad la libertad es la capacidad voluntaria y el control de la voluntad es una estética muy muy hermosa pero muy difícil y entonces hoy pensamos como como existe la idea de la herencia y que todo lo tenemos y eso te sale solo de fábrica y no sale de fábrica es decir lo que se ha olvidado en todo este viaje es la construcción cultural del ser humano si tú eliges coger solo la herencia biológica tienes la mitad de la naranja entonces la otra mitad se ha olvidado mucha parte de esa naranja se ha olvidado y entonces hay que revolver a recuperarla ¿cómo se recupera desde un pensamiento del siglo XXI? bueno ese es nuestro desafío hay que hacerlo con dignidad con respeto con con humildad con mucho amor a la gente con mucha comprensión no sé es muy complicado pero yo diría que solo plantear este problema para mí es el problema principal de la educación y de la cultura que va ligado al de las emociones porque en realidad igual que disciplinamos el cuerpo disciplinamos el alma disciplinamos la emoción cuando yo disciplino la emoción a través de la poesía a través del teatro a través de claro cuando la abuelita le decía a los niños antes que triste se va a poner al niño Jesús que le estás quitando la pelota a tu amiguito y entonces tenía dos o tres años y dice está la abuela diciendo tonterías coño funcionaba el niño pensaba en el otro triste bueno o sea empieza a intuir las emociones del otro y entonces eso es un es un edificio complicado cómo cómo se va haciendo cómo se va haciendo en educación preescolar se hace pero realmente la educación sentimental que decía Foguer es una educación muy larga muy difícil si me permites otra cosa es que esta última intervención me ha dado como dos ideas que me parecen muy interesantes escapan un poco del tema pero están algo conectadas la primera es claro en el ámbito educativo no solo interviene la escuela también intervienen las familias y una de las una de las cosas que a mí me está sorprendiendo más de bueno de los entornos en los que vivimos hasta a veces mucha gente militante no es esas formas de paternidad y maternidad que conciben de alguna forma bueno yo creo que inconscientemente precisamente que genéticamente ya está todo dado porque seguían por esa idea que se ha venido a llamar maternidades intensivas pero que a veces se trasladan en algo así como no digas nunca que no o sea niño céntricas en el sentido el niño ya sabe el niño ya sabe entonces que opinas de eso es como escapa de eso pero para mí tiene cierta relación ¿no? ¿qué modelos de paternidad y maternidad también son sanos en ese sentido y no convierten también al niño en un tirano en el sentido que si tú estás considerando que desde el principio eso ya está dado y no tienes que ayudar a construirlo a lo mejor no le estás ayudando a generar pues ese eso que tú has llamado la parte positiva de la disciplina que es la voluntad ¿no? ¿hasta qué punto qué opinión te merecen estos modelos de crianza? luego si quieres te hago ya la última es complicado toda 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 crianza exige un modelo porque si no vas de manera arbitraria ¿no? y de manera no sistemática no para construir algo hay que tener un plano el Koning que era uno de los discípulos de Vygotsky que trabajó sobre la psicología del juego ponía el ejemplo de sus hijos que no querían comer la sopa y entonces en la misma cena les dice bueno vamos a jugar ahora que tú eres papá y tú eres mamá y tú le dices tienes que comerte la sopa y entonces se comieran la sopa ¿no? a partir del juego es decir convirtiendo en consciente una acción bueno lo digo porque el Koning trabajó con el juego como mediador de los procesos educativos y llegó a una idea que es enormemente importante que es para educar hay que tener un modelo de adulto en qué hombre quiero convertir o en qué mujer quiero convertir a mi hijo a mi hija si eso lo tienes claro te desviarás tal tal pero al final llegarás a ver padre que no cometa errores imposible no hay ni una entonces no se trata de cometer errores o no cometerlos y de estarse pasándose las faltas se trata de tener un modelo un modelo constructivo y eso es lo principal porque al final tu hijo va a percibir lo importante y tu hijo o tu hija van a llegar a donde tienen que llegar entonces claro ponerse de acuerdo en eso hoy es muy difícil porque la sociedad no da un modelo de hombre da un modelo haciendo análisis de contenidos de la dieta da modelos espeluznantes y están ahí y son espeluznantes y entonces hay que activar los modelos que en la educación no lo están y eso también vuelve a ser una función ¿quién activa los modelos habitualmente en la literatura? siempre lo ha hecho ¿ahora quién? bueno pues más o menos ahora sí hay a las series a lo mejor los videos de YouTube las series hacen mucho sí, sí, sí claro entonces en este sentido perdón me he perdido un poco los padres que a ver el niño es un ser social el niño vive tienes que darte cuenta quién es su colectividad iguales de amigos de familiares un niño no puede vivir como como una rosa en un tiesto vive en una selva o en un jardín abierto y ahora se está poniendo de moda el jardín ecológico que no son cultivos separados y segregados y tal sino que es un abierto o sea un ecosistema y el niño necesita un ecosistema social y necesita un modelo y entonces el modelo ese tú descubrirás que tú no puedes ir con tu modelo contra el modelo social porque tu hijo tiene amigos amigas tiene un tío tiene no sé qué y que entonces es un tema político a quien quieres convertir tú a tu hijo es un tema que tienes que compartir y por tanto se convierte en un problema político y esto lo estamos obviando a partir del individualismo anglosajón pensando que yo puedo tener la libertad completa de hacer lo que quiera todo en mi casa con mi hijo yo solo eso es una es una vaciedad es imposible es imposible porque tú tú vives continuamente rodeado de todo y tú puedes decir yo no soy político es otra vaciedad todos somos políticos queramos o no queramos entonces bueno eso me lleva un poco a que a que el tema de las paternidades y las maternidades deberían estar menos guiados por por listas de habilidades que te dan en las revistas de padres que pueden hay cosas que están muy bien y otras que no están muy bien sino que tienen que ser temas asumidos de toda la sociedad Boris Elconin el hijo de Daniel Elconin el discípulo de Vygotsky que también es vygotskiano reconozco a Boris planteó dice mi padre planteó el tema de las crisis sociales y planteó que el problema principal de las crisis sociales históricas de cuando una sociedad hace crisis es el modelo de humano a construir y entonces él se dedicó a trabajar el tema de la construcción de la crisis histórica en Rusia él primero en la Unión Soviética cuando se estaba extinguiendo luego en en la época Yeltsin en la época de la destrucción total y el caos y luego en la reconstrucción y bueno afortunadamente parece que le están haciendo caso o sea hace falta tener un modelo no puedes construir si no tienes una idea de que construyes y yo creo que hoy uno de los grandes problemas es que esa idea no existe que lo humano no existe no está garantizado de fábrica no hay herencia salvo la herencia cultural y eso es una batalla y es una batalla hermosa y difícil y y que los chicos no los podemos hacer carne de consumo de capricho tienen que ser protagonistas de la historia cada uno de ellos tiene que ser un protagonista y que que hay que tratarlos con mayúscula y que los estamos tratando con miles de caprichos y miles de mimos pero en el fondo con minúscula en el fondo con desprecio o sea yo creo que ahora es es una es un momento bueno afortunadamente estáis ahora los que entráis ahí a hacer la batalla fuerte es una batalla es un batallón que nos hagan